Como el agua entre las manos se me fue el amor Ya no hay días oscuros, me volvió a salir el sol Ya no me hace falta tus besos ni tu calor Tus falsas promesas solo dejaron dolor No te digo que hay veces que te extraño Pero ahora me toca a mí hacerte daño Ahora soy feliz, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año Ahora soy feliz, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año Ahora soy feliz, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año Me haces adiós, a mí me va bien Lo siento por ti, ya se te fue el tren Yo aquí contigo abrigado el cien Ahora voy pa'lante cien días, man Después de todo te arrepentiste ¿Qué te pasó? ¿Te pusiste triste? Te lo vertí y le cogiste chiste Descansa pa' tú, pa' mí moriste Ya tú eres pasado a un periódico de ayer No me llames más diciendo que quieres volver Sigue tu camino de ti, no quiero saber Tú no sabes cómo es que se trata una mujer Ya tú eres pasado a un periódico de ayer No me llames más diciendo que quieres volver Sigue tu camino de ti, no quiero saber Tú no sabes cómo es que se trata una mujer Como el agua entre las manos se me fue el amor Ya no hay días oscuros, me volvió a salir el sol Ya no me hace falta tus besos ni tu calor Tus falsas promesas solo dejaron dolor No te niego que hay veces que te extraño Pero ahora me toca a mí hacerte daño Ahora soy feliz, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año No te deseo que te vaya mal Hablando claro a mí me da igual Lo que contigo pueda pasar Conmigo nadie va a ir a jugar Mira en la que tú me convertiste Una mujer fuerte y que resiste Piensa en toda la que te perdiste Baja pa' ver por qué carmeciste Ya te haré pasado un periódico de ayer No me llames más diciendo que quieres volver Sigue tu camino de ti, no quiero saber Tú no sabes cómo es que se trata una mujer Como el agua entre las manos se me fue el amor Ya no hay días oscuros, me volvió a salir el sol Ya no me hace falta tus besos ni tu calor Tus falsas promesas solo dejaron dolor No te digo que hay veces que te extraño Pero ahora me toca a mí hacerte daño Ahora soy feliz, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año Ahora soy feliz, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año Ahora soy feliz, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año Fuiste lo peor que me pasó este año Fuiste lo peor que me pasó este año Visto, olvide tus engaños Fuiste lo peor que me pasó este año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!